Seguimos en esta fiesta del béisbol latinoamericano y ahora estamos con Edwin Encarnación de los Azulejos del Toronto para que nos cuente cómo fue ese proceso en el 2010, porque el proceso de recuperación, quiero decir, porque en verdad que tuvo una campaña agitada en varias divisiones, pero en la AAA, cuando estuvo 7 partidos allí, la destrozó, conectó 3 honrones, 13 carreras impulsadas. Cuéntanos de ese momento tan especial, porque me imagino que fue explosivo para ti. Bueno, sí, ya el primer mes pasé por la lesión del hombro, perdí casi un mes y medio de temporada, entonces cuando me recuperé, empecé en la clase A, AA, AAA y gracias a tuve buenos números, le demostré yo que estaba a radio otra vez. Mira, háblanos un poco de lo que será el año para Edwin Encarnación, cuál será la misión dentro del conjunto de los Azulejos del Toronto, ¿qué te ha dicho la directiva? Bueno, nada, yo estoy preparado, estoy preparándome ahora mismo en primera base, ellos quieren que juegue mi primera base, voy a estar tanto en primera como DH y estaré ready para lo que ellos me necesiten, yo estaré disponible, estoy trabajando en todo el aspecto que tengo que trabajar, mi defensiva y mi ofensiva para mantenerme ready durante la temporada. Eso pudiera ayudarte un poco, porque jugar a la mitad de la temporada de los partidos DH y posteriormente estar en primera base, pues no sería tan exigente a la defensa y podrías incluso desarrollar una mejor ofensiva, ¿no lo piensas de esa manera? Bueno, no creo, nunca he estado acostumbrado a jugar DH, va a ser mi primer año, nunca me había gustado, pero veremos a ver qué pasa este año. ¿Te gusta estar en la candela? Sí, me gusta estar siempre en movimiento, a veces dicen que uno estando en el lugar medio aburrido, pero nada, yo estoy preparado físicamente para eso, para ejercer mi trabajo y simplemente jugar mis pelotas. Sí, señor. Azulejo del Toronto, para la temporada 2011, ¿quiénes llegan? ¿Qué se dice? ¿Cuál es el ambiente? Una división muy difícil para ustedes. A pesar de tener años buenos en cuanto al promedio, el porcentaje de ganados y perdidos, no pueden pasar más allá porque existen equipos como los Yankees, etcétera, etcétera. ¿Qué se dice este año? Bueno, sí, así como tú dices, una división bien difícil, ya la división del este, pero nosotros estamos preparados, en la pelota tú nunca puedes dar favorito a nadie, la pelota viene en una caja cuadrada, redonda y en el terreno de juego que se demuestra, nosotros estamos preparados, todos los muchachos jóvenes, tenemos un buen talento joven y creo que con Dios por delante nosotros haremos buen trabajo, no podemos pensar que si los Yankees, Boston, Tampa, tenemos que pensar en nosotros y jugar la pelota. Desarrollar el juego. Claro. Sí, señor. Bueno, amigos, ha sido Edwin Encarnación de los Blue Jays del Toronto para esta entrevista especial. Muchas gracias. Gracias.